Ya casi listo, aquí el mamalón para regresar a las 57 Aquí estamos ya esperando a que venga el mecánico para que le ponga lo que le hace falta y pues poderlo echar a andar Ya casi listo Estamos estrenando equipo, estamos estrenando teléfono A ver que tal jala este A72 de Samsung Pues si le hicieron buena reparación Albardones corregidos Los dos Llanta de eje inter Renovadas Nada más nos falta un reten cambiar acá Un reten cambiar de este lado Parece que es este Si Ese reten que no hace falta Y listo Lo vamos a poner En movimiento Nada más que Le cambien esos Que le corrijan esas fallas Y regresamos a las 57 amigos Aquí estamos Buena tardecita Desde Atopulco Guerrero